La Juanecita que dice así Juanecita de mi tierra En un pueblo de la sierra Tan sola y muy triste está Olvidaré mis quereres Al cabo pa' que los quiera Si no hay de volverme a amar Era una ciudad divina Encontré a una patrina Muy poqueta y singular Con el que mi amor asombraste Pero donde hay colores No hay de haber normalidad Usa roja las mejillas Las faldas a la rodilla Tal vez sea por la calor Usa las trenzas Cortadas Las orejas moradas Y las uñas de color Me la beso y a montones Arduroso amor Y melones Que a veces Me hacen llorar Y ella también Y ella también se llora Y al llorar se descolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí Ahora sí Mi juarecita Que escuches a este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amor Porque en amor Esa hay mucho Ella sí la quise mucho Y ella no me supo amar Lo siento ya Lo siento ya Lo siento ya Lo siento ya